Una madrugada yo le decía al Señor, mira ya yo no aguanto más, mi corazón no soporta más. Yo quiero que tú me expliques qué está pasando, acaso yo he hecho algo tan fuerte que no hay capacidad de perdón, yo no puedo recibir gracia divina de ti. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Yo tengo que entregar mi corazón, ponerlo en manos de alguien que termina rompiéndome miles de pedazos. Pasaron días y la respuesta de Dios fue, el problema no son ellos Maribel, el problema eres tú. El problema eres tú porque tú no sabes lo que tú vales. Y por el simple hecho de yo haberte escogido y separado para cosas grandes, eso te da un valor incalculable. Tú no puedes abrirle el paso a cualquier gente que toque tu puerta. Y cuando el Señor me confrontó, me dijo, necesito que tú trabajes tu identidad, yo necesito que tú te concentres ahora, en el hoy. Yo necesito que tú aprendas a que yo soy tu todo, yo soy tu primero, yo soy tu segundo y yo soy tu último.